Jesucristo es el camino, es la verdadera vida El hombre feliz vivía, por Dios en su venación Más que dio la bendición, cuando trae misión un día A silencia desvía, despejaba en un saitero Y nadie tenía consuelo, se vivió sin esperanza Solo llevó la confianza, con el triunfo del poder A silencia desvía, despejaba en un ángel ¡Gracias! 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 Mi Dios te sufre de tanto, que sufre dos reinidades, que te ponemos a frase, mirando al cielo en lo mío, me donan los padres míos, pero no sabe lo que hace. ¡Gracias! ¿Cómo suena esa cuerda, Isabel? Así mismo, con sentimiento, con sentimiento esa cuerda. Bendiciones para los hermanos que me escuchan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La serpiente satanás andaba siempre reída porque tenía confundida a toda la humanidad. La serpiente satanás andaba siempre reída. 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 ¡Gracias!